El partido de Torrado Servicio filtrado para Yocan Otra vez Torrado Que está pisando zonas adelantadas ¡Curraso! ¡Gol! ¡Balazo de Gerardo Torrado! ¡Curraso implacable que vence ese baño! ¡Mexico 2! ¡Ecuador 1 en Millagui! La verdad un golazo, eh ¡Golazo! ¡Torrado! ¡Torrado! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Gerardo Torrado! Impecable remate Lo dio adelantado al arquero 4 a 0 Sí, un golazo Un golazo realmente El jugador de la máquina cementera Del cruce azul Gerardo Torrado Si el rival le permite Estas situaciones Buena Nery La dejaron para Cacho El balón ¡Gol! 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 Torrado Se destapa Y con su clásico Fogonazo Tiene a México Venciendo a Paraguay Dos goles a 0 Bravo Abre para Juárez Está aquí Efraín Buscando por dónde Centro, ¿no? Atrás Torrado Pégale ¡Ay! 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 ¡Gol! 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 ¡De México! ¡Así había que pegarle! ¡Ay! Exactamente ahí, ¿no? Pedíamos el jalón bien El silbatazo ¡Vamos a ver! ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Torrado la metió! ¡Gol! ¡De México!